¡Suscríbete al canal! Juan Pablo Sánchez, el hijo de Xochitl Galvez, lo agarraron borrachote diciendo peladeces, burlándose de la gente. Ya le cayó la voladora, ya renunció a la campaña de su mamá. Un video evidenció el momento en el que Juan Pablo Sánchez Galvez golpeó e insultó a los trabajadores de un antro en la Ciudad de México a quienes llamó Gatos. Uy, está largo. ¿Dónde están sus webs? ¿Se los pongo yo o qué, pend? Toda una fichita aquí de Angelito con el Papa a Pendenciero Gañán en el video. Hijo de Xochitl Galvez pide disculpas por video en presunto estado de ebriedad. Presunto estado de ebriedad. Bueno, ya renunció, dice la esposa del presidente que no hay que meterse con los hijos. Bueno, los hijos se metieron a la campaña. No es que alguien se está vengando de Xochitl a través de sus hijos. No, los hijos eran parte de su campaña. Beatriz Gutiérrez Müller salió en defensa del hijo de Xochitl Galvez. Rechazó que la familia sea un daño colateral. Sí, pero en este caso es diferente porque el hijo pertenecía a la campaña de Xochitl Galvez. Hijo de Xochitl Galvez dice que eso no es nada. Que un día su mamá lo sacó de un antro cuando fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo. Que estaba en pleno abrazo frío. Y que a todo mundo andaba amenazando con un lápiz. ¡Nos voy a matar a todos con el lápiz en la mano! Los aviones de combate F-16 ya no le sirven a Ucrania. Ya dice que ya mejor no los mande porque de hecho ya la guerra ya se acabó. Ucrania le manda a decir a la OTAN que ya mejor ni le mande nada porque ya la guerra ya se terminó. Y entonces Francia dice que va a mandar tropas a Ucrania. Habla directamente el secretario de defensa de Francia con el de Rusia. Se dicen sus verdades. El de Francia le trató de decir que el atentado en Moscú fue del Estado Islámico. Moscú dice que ellos tienen otros datos. Y cuando le dijo que iban a mandar tropas a Francia dijo pues eso va a ser algo muy malo para Francia. Así que quedaron mal. Llevaban un rato sin comunicarse. Moscú informa a Francia que enviar tropas a Ucrania crearía problemas a la propia Francia. Miren nada más aquí el juguetito que tengo. Rusia advierte a Francia que el envío de tropas a Ucrania crearía problemas a París. La CIA dirige una guerra contra Rusia en Ucrania. Acusa a legisladora de Estados Unidos. Tiene toda la razón. Bernie Sanders le pide a Netanyahu que deje de asesinar gente inocente. Nace en voces en contra del loco que va a crear la tercera guerra mundial. Todas las guerras mundiales tienen un loco. Y la tercera tiene su loquito también Netanyahu. Presidente AMLO está feliz porque no le cepillaron su librito. Está bien padre el librote. Gracias por el libro también. Miércoles 3 de abril la mañanera empieza con las mentiras de la semana y sigue con más información. Vamos a ver hoy a Elizabeth. Elizabeth Bilchis y las mentiras de la semana. ¿Y quién es quién en los bots también? Una agencia federal anticorrupción y nueva ley. El plan de Shane Baum contra la corrupción. Vamos a meterle con todo. Nivel mitote contra la corrupción. Ah, nos van a contratar. Muy bien. Doctora Beatriz Gutiérrez Miller se solidariza con Juan Pablo Sánchez. Juan Pablo Sánchez. Xochitl advierte que tratarán de dañar a su familia. Ahí se hace la víctima. La víctima. Esto es tan predecible. Avanza y bienestar en el Estado de México. Destacan construcción y equipamiento de hospitales inconclusos. Sí, hace falta mucho trabajo en el Estado de México para mejorar los servicios de salud. Mucho trabajo. Clara Brugada revela mega plan para transporte público en Ciudad de México. 300 kilómetros de ciclovías. Semáforos inteligentes. Metrobús en circuito interior. Cinco nuevas líneas de cable bus. Tenemos tribunal electoral. Batea Xochitl no prohibirá el nuevo libro de AMLO. Y la noticia del hijo está en todos lados. No la pudo parar. Bajo resguardo despiden en Celaya a Gisela Gaitán. Al cuerpo de Gisela Gaitán. AMLO celebra fallo que hace que no le cepillaran su libro. Pero aprueba Congreso de Morelos licencia por 60 días para Cuauhtémoc Blanco. Celebra México que la ley SB4 de Texas permanezca congelada. Te disculpa ahora Xochitl Galvez tras difusión de video de su hijo. Y llegó la noticia del hijo a todos lados. Es voto inútil otorgar votación diferenciada considera Sheinbaum. Vamos a ver esta nota. Dice Voto inútil otorgar voto diferenciado en la entidad para Xochitl Galvez a la presidencia de la república y para padrolemos al gobierno del estado. No hay que darle todo a la coalición. Todo a la coalición. En la que pa que. Muy bien, muy bien. Por acá en la política online. Saldiva rechaza la elección de Javier Corral para anticorrupción. Cree que Maru Campos podría arrestarlo antes de las elecciones. Es lo que les digo así. ¿Cuál va a ser mi primera acción contra la corrupción? Que me metan al bote. Dice Corral. Es más, yo me voy a entregar. No, es que Javier Corral, miren, podría estar limpio. No le sé yo nada. La verdad es que nunca me he puesto yo a ver los detalles de Javier Corral. Pero creo que la, creo que no le alcanza. Creo que no le alcanza. La gente no lo considera limpio a Javier Corral. Aunque se haya portado más o menos bien, se lleve bien con Claudia. La verdad es que la gente no lo considera limpio. Grupos del crimen organizado intensifican el uso de drones con explosivos en México. Presidente de Venezuela denuncia corte internacional. No ha hecho nada para proteger a Palestina. Un poquito. Pero pues no tiene, la verdad es que está de parapeto. ¿Mi ley apuesta a conseguir financiamiento del FMI para su programa económico? ¿Para dolarizar a su país? No. Nada más. Y también otra cosa por acá. O sea, cesó mi ley a 15 mil personas en la administración pública nacional. Se parecen algunas, pero no me parecen tantas. Para lo que andaba diciendo que iba a desaparecer un montón de secretarias y no sé qué. A la mera hora simplemente las metió en otras, ¿no? En el minuto de ciencia seguimos con la contextualización, con la conceptualización de las máquinas. Los conceptos nuevos que van a llevar a las máquinas a poder tener inteligencia. Bienvenidos al mitote. ¿Qué pasa? ¿Por qué solo un canal? Solo hay un canal. Tranquilo, traigo en mi mente. Es usted un chingón. Hoy vuelvo a Tulu. Órale, solo un canal. Voy con muchos chairos. Llevamos un buen varón. Los voy a disfrutar. Hoy vuelvo a Tulu. Y me llevo al gato. A pasar un buen rato. Vamos a sofrir. A Tulu, a Tulu, a Tulu, a Tulu. Hoy vuelvo a Tulu. A Tulu, a Tulu. A Tulu, a Tulu, a Tulu, a Tulu. Hoy vuelvo a Tulu. Hoy vuelvo a Tulu. Y me llevo a Tulu. Y me llevo al gato. A pasar un buen rato. Y me llevo a Tulu. Y me llevo a Tulu. Y me llevo a Tulu. Hoy vuelvo a Tulú, hoy vuelvo a Tulú, hoy vuelvo a Tulú, hoy vuelvo a Tulú, con Lucas a la mar. Hoy vuelvo a Tulú, hoy vuelvo a Tulú, gracias presidente, siempre estará aquí en mi mente. Los vamos a extrañar, a Tulú, a Tulú, hoy vuelvo a Tulú, con Lucas a la mar. Hoy vuelvo a Tulú, a Tulú, a Tulú, hoy vuelvo a Tulú. ¿Qué pasó? Estoy todo desajustado, era justo esto, luego, a ver esta cosa, porque por aquí si está aguantando esta velocidad que parámetros tiene se ve bastante bien bueno miren ayer después de dar la nota de que Corea del Norte tiene con que contestarle a la OTAN si Israel se pone loco si Israel aprieta el botón me comentaron en la caja de comentarios de que que horror un mundo dominado por Rusia y Corea del Norte es que pongan atención estamos hablando de un mundo multipolar obviamente uno de esos polos también somos nosotros bien nosotros no tenemos poder militar para ser un polo militar pero si un polo económico no se trata de cambiar que te domine Estados Unidos porque te domine China o porque te domine Rusia o porque te domine Corea del Norte se trata de que no te domine nadie es el mundo multipolar es donde ya no te domina nadie porque si alguien se mete contigo le puedes pedir permiso al otro polo ya no son dos polos como antes se trata de que haya muchos entonces no es que que horror que te domine Corea del Norte pues no Corea del Norte no está tratando de dominar a nadie que horror que te domine Rusia Rusia no está tratando de dominar a nadie tampoco bueno hoy la nota es el hijo de Xochitl Galve y la verdad es que a ver como le hago para que esto se vea bien será que si vamos a ver el video pero este es un extracto creo dice que donde están estará buscando a los 43 donde están donde están donde están los putos huevos a ver ah no anda buscando unos huevos dice que donde están los putos huevos que pendejo donde están los putos huevos ah le anda buscando los huevos al tipo con el que está hablando ah pues nomás hay que le tiente en medio de las patas y se los va a encontrar al parecer se estaban peleando por el presidente porque dice te los tengo que poner yo o para que te los ponga el puto presidente así dice al parecer se está peleando por cosas del presidente o te los tiene que poner el pendejo presidente para que tengas huevos o te los tiene que poner el presidente para que tengas huevos casi lo va a madrear es el es el de la puerta del antro y le dice vayas a descansar ya vayas a descansar ya vayas a descansar ya vayas a descansar le dice ya vayas a descansar ya vayas a descansar ya vayas a descansar ¿te van a poner huevos de pobreza? no ¿sí o no cabrón? ponte huevos cagará la piña la constitución es mucho antes cabrón la constitución es mucho antes ¿qué es eso? anda peleando del presidente ¿o qué? ahí vamos a buscar nosotros es de un minuto 27 pero creo a ver acá a ver este no sé cuánto dura este es de cinco minutos vengan las gringas vengan las gringas vengan las gringas que ese gringas a ver este agarren los poesas por favor que p'tas agarren los poesas ¿Estás así, pendiente? ¡Suscríbete al canal! 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 planta, plantilla laboral de la empresa de la líder, que lidera a su mamá o sea, ellos son los prestanombres de su madre en su empresa y por eso dice que no era suya porque era de sus hijos dice, la vez que Xochitl Galvez sacó a su hijo de un antro cuando gobernaba la Miguel Hidalgo van a empezar a salir todos los videos del chamaco, cuando se puso loco, medio de la polémica por la divulgación de un video donde se ve a Juan Pablo Sánchez Galvez, hijo de Xochitl Galvez presunto estado de ebriedad una actitud violenta en contra de empleados la verdad es que está está bastante calmado porque sabe que no le van a hacer nada nomás se le pasó insultándolos a todos, y es que en un video de TikTok, eso si es no tener huevos porque sabes que no te pueden hacer nada, porque tienes palancas entonces te pones a insultar a todo el mundo, eso si es no tener huevos dice el video ya no es público el joven recordó cuando su madre lo sacó de un antro mientras esta se encontraba desempeñándose como jefa delegacional en Miguel Hidalgo lo sacó del antro de acuerdo con lo que recuerda al ingresar la senadora con licencia del pan al antro para buscarlo este sintió pena y se vio obligado a salir corriendo debido a que había infringido la hora límite en la que fue establecida para salir a divertirse Xochitl llegó a ir una vez por mi al antro una vez se metió cuando era alcaldesa es algo que nadie sabe yo salí corriendo con toda pena pero porque ya me había pasado de mi hora antes ante esta anécdota el joven detalló que su madre como una mujer exigente y disciplinada por lo que recordó que el pasarse de su hora fue un aspecto importante ya que ella le permitía salir a divertirse pero también le pedía regresar a casa a una hora acordada este es a sus 27 años es un aspecto que la ex legisladora ya habría comentado en un evento público en el que comentó que fue con ayuda profesional que logró que su hijo adolescente no dejara la universidad además de que mencionó brevemente que tenía que ir por él a diferentes clubes nocturnos de la capital pese al escándalo que provocó su video Sánchez Galvez se disculpó públicamente por el video y renunció a la campaña de su mamá reconoció la validez del video y dijo que en su momento le ofreció disculpas a los del antro sin embargo dio a conocer que tomó la decisión de dejar el cargo que le había dado su mamá como director de redes sociales de Xochilovers la verdad es que como no hay ningún Xochilover pues ni quien se sienta triste estoy aquí para darles la cara a reconocer mis errores pero la esposa del presidente AMLO Beatriz Gutiérrez Müller dice que no es bueno estar mezclando a los hijos con las campañas de los candidatos bueno, sí eso ahí tiene toda la razón pero en este caso el muchacho se metió por gusto a la campaña de su mamá de hecho eso es corrupción lo habíamos analizado en su momento darle un puesto en tu campaña a tus familiares es corrupción la académica Beatriz Gutiérrez Müller salió en defensa de Juan Pablo Sánchez Galvez hijo de Xochitl Galvez aseguró que la familia no debe de ser víctima de ataques colaterales durante disputas políticas por medio de una publicación en su cuenta de Facebook la doctora explicó que sus palabras tienen como sustento que siempre ha defendido el derecho de los familiares de los políticos a tener privacidad y en este caso no es la privacidad del chavo sino que se metió a la campaña ante esto sentenció que la familia esposos hijos madres o más no tienen que ser responsables de los actos que realizan las personas que ostentan cargos públicos o que tienen una vida pública pues en este caso era lo que él mismo estaba haciendo por más que quieran vincular y además en parte en el video se nota que les dice ¿quién te deja vender aquí? que sí está utilizando como el poder político por más que quieran vincular a los consanguíneos para beneficiar o perjudicar a alguien por cuestiones políticas el problema no es con ellos los padres los hijos los familiares no somos responsables de los actos de ellos solo de los nuestros eso tiene toda la razón pero entonces no los hubiera metido a su campaña asimismo refirió que los errores equivocaciones o delitos de alguien de la familia de los políticos así como sus aciertos no son transferibles ni hereditarias ningún lugar del mundo menos en México no obstante destacó que el tema con los menores de edad es diferente cuando son mayores de edad cada cual también debe de ser consecuente con los suyos los niños y menores están todavía más aparte es abominable que ataquen a los niños en el mismo mensaje la egresada del agua mandó un mensaje al hijo de la candidata presidencial en el cual le recomendó corregir de su persona únicamente lo que le dicte su conciencia Juan Pablo como adulto igual que yo lo que tengas que corregir que te lo dicte tu propia conciencia como debe ser que te vaya bien en la vida es mi deseo finalmente expresó su solidaridad con todos aquellos que han visto vulnerada su privacidad debido al trabajo público de uno de sus familias en nombre de Juan Pablo Sánchez Galvez fue tendencia en redes sociales durante todo el miércoles debido a que se difundió un video que dejó en evidencia un comportamiento indebido del joven en un bar de Polanco nada más que esto no fue una llamada privada esto fue algo que hizo en público ante esto el hijo de la candidata a la presidencia ofreció disculpas aprovechó el espacio anunció su renuncia dijo que desde mañana va a poner una tienda de huevos llamada ponte huevos huevos y más huevos ponte huevos desde mañana se une a la campaña de Bachoco con el lema ponte huevos no se crean no compren Bachoco creo que eso es de unos periodistas del Sonora del no es del Don Beltroni o del otro del Gamboa de alguno de esos el día que su mamá lo sacó de un antro cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo dice si lo recuerdo estaba yo en el abrazo frío estaba amenazando a todos con un lápiz es cierto todo eso es broma para que no me vayan después a decir ah este se inventó que estaba amenazando a todos con un lápiz es broma es broma es broma ok dice tuve una ceremonia de peyote de ayahuasca dice Xochitl tuve una ceremonia de peyote y de ayahuasca tuve una ceremonia de peyote y de ayahuasca que tengo que también fue violentada por él mi hermana Mali y no lo logré yo me traje a mi hermana a la ciudad yo lo veo del lado trato de ver del lado positivo estoy dispuesta a que México una posibilidad de que los impuestos o sea su 10% ¿qué haría que te bajaras? yo creo que ahora ya nada no hay nada ya está miren la moderadora de la Humphrey la moderadora que tenía Hernández en su caricatura tenía el orejón y tenía esta jajajaja ay que bárbaros ¿es exigente tu mamá? ay ya no lo vi bueno los F-16 ya no los quiere Ucrania que ya es demasiado tarde que ya no sirven para nada porque la guerra ya se acabó ya no son relevantes así como usted lo escucha los aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense que llegarán a Ucrania este verano ya no son relevantes afirmó un alto funcional militar ucraniano se espera que la primera docena de aviones llegue en julio después de que los pilotos ucranianos hayan sido entrenados y los aeródromos del país estén preparados a menudo simplemente no recibimos los sistemas de arsenal en el momento en que los necesitamos llegan cuando ya no son relevantes dijo un oficial de alto rango ucraniano al sitio web de noticias político cada arsenal tiene su momento adecuado se necesitaban F-16 en 2023 no serán adecuados para el 2024 si queríamos los F-16 pero era el año pasado ¿por qué? porque este año ya se va a acabar la guerra así que es un poquito tarde no se molesten no se molesten nada sin embargo dice Francia que va a mandar soldados a la guerra que ya se va a acabar pues a que van a ir a salir corriendo de la línea del frente acabar destrozados por una FAB 3000 ya van ya van la FAB 3000 Rusia y cada vez más grandes las bombas y la gran pregunta de la guerra de Ucrania era bueno ¿por qué se metieron en esta guerrita como la primera guerra mundial si Rusia tiene unas bombotas ¿no? dice el enviar soldados a Ucrania será desastroso para Francia le dijo el ministro de defensa Sergei Shoigu a su contraparte francesa Sebastián Lecornu Lecornu durante una llamada telefónica bastante bizarra este miércoles la hora perdón la llamada de una hora fue la primera conversación que tuvieron los jefes de defensa desde octubre del 2022 de acuerdo con la transcripción que otorgó el ministerio de defensa Shoigu le advirtió a Francia que esto llevaría a crear problemas para sí mismo si decide mandar tropas a Ucrania el presidente de Francia Emmanuel Macron después de su bella boda con Lula ya se divorció de Lula por cierto este repetidamente sacó a flotación sacó a la luz el el proyecto de mandar tropas de la OTAN a Ucrania sugiriendo que todas las opiniones ah no todas las opciones son posibles así todas las opciones son posibles y enfatizó en que París no tenía planes por el momento sin embargo el secretario de Relaciones Exteriores Estefan Seyurn dijo en febrero que Francia podría en algún momento mandar personal no de combate a Ucrania Moscú ha expresado en múltiples ocasiones que el envío de tropas occidentales y armas extranjeras a Ucrania los los vuelve objetivos legítimos y el que lleguen tropas extranjeras a Ucrania sería una escala un escalamiento mayor del conflicto llevando a consecuencias irreparables las dos partes discutieron el reinicio de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y dijo Rusia que está lista para el diálogo con Ucrania que podría estar basado en la iniciativa de paz de Estambul incluso en la iniciativa de paz de Estambul lo que tiene muy positivo es que estuvieron todos de acuerdo en eliminar a los neonazis todos de acuerdo en eliminar los neonazis dijo también que la reunión que está programada en Suiza no sirve porque no participa Rusia Le Cornu el secretario de defensa de Francia reiteró durante la llamada que Francia continuará apoyando a Ucrania tanto tiempo y tan intensamente como sea necesario para la lucha para la libertad y la soberanía y la verdad es que Ucrania no está luchando ni por su libertad ni por su soberanía está atacando a sus propios ciudadanos rusófonos porque no quieren ser neonazis así que ese es el problema que lo entienden mal entonces Francia muy cínica porque las tropas de Francia bueno porque las tropas de Francia en este caso son tropas de Macron y Macron trabaja para la banca Rothschild o Rothschild si la venden desde Inglaterra y estas son las tropas de los Rothschild a Ucrania pues de repente hablaron con los Rothschild y dijeron oye pues que onda con unas tropas ya Francia habló con Estados Unidos dijo que si manda tropas entonces no entrará dentro de los tratados de la OTAN bueno eso dice verbalmente entonces en cuanto a las negociaciones no quedaron realmente en nada en cuanto que va a enviar tropas tampoco quedaron en nada o sea que seguro que mande tropas no es seguro que mande tropas es simplemente que Francia le dijo oye y si mando tropas y Rusia le dijo pues si mandas tropas pues es algo muy malo para ti puede traer consecuencias irreparables así de fuerte le dijo y también le dijo Francia oye ese atentado no lo hizo Ucrania lo hizo el Estado Islámico y dijo Rusia pues yo tengo otros datos y que no le hizo mucho caso en caso de la ejecución práctica del envío de las tropas crearía problemas para la propia Francia le dijo la misma para que la traduje si aquí está toda en español soy un tonto bueno en fin vamos a ver esto Rusia Rusia es un adversario para Francia es evidente Rusia es un adversario para Francia así lo considera el Kremlin tras afirmaciones de Macron sobre posible envío de tropas de la OTAN a Ucrania que Rusia es un adversario para Francia es algo legítimo Francia ya está implicada en la guerra de Ucrania de hecho Dimitri Peskov indirectamente participa en esta guerra y a juzgar por las declaraciones del presidente Macron no le importa aumentar el grado de su implicación es que a quien se le ocurre llamarse Macarron Macarroni Macarroni muy bien Rusia advierte a Francia que el envío de tropas Ucrania quería problemas a París pero por acá miren la CIA dirige una guerra contra Rusia dice legisladora en Estados Unidos la agencia central de inteligencia dirige sobre el terreno del conflicto contra Rusia en Ucrania declaró la congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene en una entrevista con el periodista Tucker Carlson financiar una guerra pagaría continuaría asesoraría ah no financiar una guerra pagarla continuarla asesorarla tener a nuestra CIA sobre el terreno dirigiendo esta guerra en Ucrania contra Rusia una Rusia con armas nucleares eso se aparta completamente de todo lo que es cristiano dijo Greene este 3 de abril está con Tucker Carlson since Joe Biden became president the U.S. government has spent hundreds of billboards en su mente larga la entrevista su ah empieza con el democrata speaker of the house because there is zero daylight between what Nancy Pelosi did last congress and what Mike Johnson is doing now is our so called republican speaker of the house it's 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 a amazing thing to see will it take a call from you puro chisme caliente según la legisladora la actitud que ha tomado la administración de Biden hacia la situación de Ucrania es contraer los principios cristianos que en ningún momento aconsejan financiar conflictos además dijo librar una guerra por poderes en Ucrania contra Rusia no protege a Estados Unidos ni sirve a sus intereses de seguridad nacional de acuerdo con la congresista la gente en Estados Unidos quiere ver un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en un conflicto prolongado. Los funcionarios y los medios de comunicación mienten todos los días al afirmar que Rusia pretende apoderarse de Europa, afirmó Green. En febrero, los medios de comunicación estadounidenses informaron que la CIA había creado una red de bases de espionaje en Ucrania en los últimos ocho años, incluida una docena de bases de operaciones avanzadas a lo largo de la frontera rusa en donde participan en acciones contra Rusia. El director de la CIA, William Burns, ha visitado personalmente Ucrania al menos diez veces desde febrero del 2022. Nota importante que el público norteamericano tiene la información. Les digo que es de estos lugares donde la alternativa llega por la derecha. ¿Sabes que ahí todo es derecha? ¿Que Trump es ultraderecha y Biden es derecha? Eso a mí no me queda tan claro. ¿Quién es más derecha que el otro? La verdad es que nunca me ha quedado claro. Me queda claro que con los Bush, los Bush eran más derecha que Obama, pero luego Obama como que los empató y luego llegó Trump y derrotó a los Bush. Para mí Trump no era tan extremo, pero ciertamente pues la ignorancia de Trump también lo lleva a papeles bestiales de decir barbaridades. El único que más o menos era Bernie Sanders, pero como que ya no siguió luchando, ¿no? Bernie Sanders, ¿por qué no se fue contra Biden y le dio en la torre? Bernie Sanders, Netanyahu deja de asesinar gente inocente. El senador independiente estadounidense Bernie Sanders dijo este 3 de abril que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, debe de aumentar los esfuerzos para evitar víctimas civiles en el curso de las operaciones militares en la franja de Gaza. Netanyahu deja de asesinar a gente inocente, escribió Sanders en sus redes sociales. Estos son trabajadores que estaban llevando comida a la gente en Gaza y miren, en el techo del coche se les cayó, el proyectil y los mató. Ha matado más de 400 trabajadores que llevan comida a la gente, más de 400. 200 en los últimos seis meses. ¿Qué debe de hacer Estados Unidos? Y dice Bernie Sanders, es una de las peores catástrofes de la historia de la humanidad. Estamos hablando de cientos de miles de niños y de otros adultos jóvenes. Es la posibilidad de morir de hambre. Es verdad que Hamas comenzó esta guerra. Pero lo que está haciendo Israel ahora no es pelear contra Hamas nada más, sino contra todos los palestinos. Y dice, y estos horrores en contra de los que llevan ayuda humanitaria, es solo una pequeña parte del horror de Netanyahu. No le debería de dar ni un centavo más. Si se pudiera sentar con Netanyahu hoy, ¿qué le diría? Yo le diría, yo no le diría nada. Agarraría y le escupiría directamente en la cara. Le diría, deje de matar a gente inocente. Dos tercios de los 32 mil que han sido asesinados son mujeres y niños. Dos tercios. No hay excusa. De 30% de los hogares han sido destruidos o dañados. 1.8 millones de personas desplazadas de sus casas. Hoy no tienen comida, no tienen agua, medicinas, no tienen combustible, es horrible, no hay excusa. Y tiene que parar ya. No podemos ser cómplices de este horror. Usted no quiere que se le dé más ayuda a Israel para su defensa. Dice, no es defensa. Igualmente, Israel tiene el derecho de ir en contra de Hamas, dice... Israel no tiene el derecho de asesinar. Y menos el mantener una situación donde no permite la ayuda humanitaria. Y el resultado es que hay niños que se están muriendo de hambre en este momento. ¿Queremos ser cómplices de esto? ¿Queremos ser cómplices de esto? En mi opinión, a la mayoría de los americanos, y lo que la votación nos muestra, a la mayoría de los americanos no quieren ser cómplices. Y también lo dicen las encuestas. No queremos ser cómplices. Dice, hay muchos votantes de Biden que están cambiándose de bando por lo de Israel. ¿Está preocupado por el resultado de las elecciones? Y dice Bernie Sanders, sí, sí estoy preocupado. No importa qué, va a ser una elección muy difícil. Y hago lo que puedo. A pesar de mis discrepancias con el presidente. Sobre lo que pasa en Gaza. Haré lo que pueda para que Donald Trump no sea elegido presidente de los Estados Unidos. Cree Bernie Sanders que eso sería peor que tener a Biden. Eso es discutible, ¿no? Bueno, decía Rusia que prefería a Biden porque por lo menos se puede predecir lo que va a ser Biden, lo que va a ser Trump, ¿no? Se puede predecir. Celebro que el día de hoy el Tribunal Electoral resolvió no prohibir mi libro. Gracias. Miren. Capítulo 4. La guerra sucia y el desafuero. Pero hago un paréntesis para dar a conocer una recomendación que en 1924 le hizo Robert Lansing secretario de Estado al presidente de Estados Unidos, Wilson. En 1924. Miren lo que le recomendó su secretario de Estado al presidente de Estados Unidos. México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano norteamericano ya que esto nos llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro harán lo que queremos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Se cumplió la profecía transitoriamente ya no es así. Qué bonito. Bueno, vámonos con las mentiras de la semana. Mentiras de la semana. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 3 de abril del año 2024. Esa es la sección que es que las mentiras de la semana y vamos a iniciar con una que seguramente todos vimos porque corrió toda la semana. ¿Se acuerdan de una mentira que aterriza en avión? Falso que aeronave se haya atascado en un bache de laifa. Se le salió el acentote toda la semana. Y es que se risa lo que se les ocurre, lo que inventan, pero circula masivamente la desinformación en redes sociales. El pasado 26 de marzo se desató una campaña de mentiras contra el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en las redes sociales. Circuló un video que se mantuvo durante toda la semana, ya decía yo, donde se muestra un avión atascado sobre una pista de un aeropuerto, asegurando que se trataba de un bache en la pista del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Pero resultó falso y hay que decir las pistas del Aifa están en perfecto estado. Las imágenes corresponden al aeropuerto vanguardia de Villavicencio en Colombia. Estas imágenes son del 23 de marzo de 2024 como lo acreditan notas periodísticas de aquel país. Esta videograbación tiene varias versiones en las que se escucha la voz de una persona de acento colombiano. Los auxiliares del aeropuerto con chalecos naranjas, las escaleras azules y el logo de Avianca, que es una aerolínea que, por cierto, no viaja desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Los odiadores del presidente y sus cuentas robotizadas también cada vez son más estridentes y obvios, quizás ya sin el ánimo de que alguien les crea. Bueno, y como se dice en el argot periodístico, ah, pero cómo vuelan las mentiras. Ante estas noticias o situaciones, lo que se les ocurre a los odiadores del presidente y de la Cuarta Transformación es mentir. O no, juzgue usted. Vamos con la siguiente. Miren, esta también es otra de risa y la verdad es que una falta absoluta de rigor periodístico. Fabrican documento para decir que la Unión Europea califica de populista al gobierno mexicano, pero esto es falso. El 27 de marzo de 2024 la revista Proceso publicó una nota fechada en Bruselas que cita un documento interno de la Unión Europea donde se califica al gobierno mexicano de populista. Esto es lo que dice la revista Proceso, pero resultó una falsa mención. Ya saben que ante la publicación de una mentira pues no se hace esperar el nado sincronizado y pues le entraron contra Muro, Político MX y la revista Unimedios y otros muchos en las redes sociales también, así como uno de los líderes de los bots pagados contra el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cuenta ya muy conocida de José Díaz que encabeza el hashtag narcopresidente cada día. La nota de Proceso señala que el documento expresa que voy a citar a Proceso, pese a la promesa de hacer frente a la corrupción y que la pobreza sigue siendo en gran medida un trabajo en curso, la agenda populista de López Obrador goza de un apoyo significativo entre la población mexicana. En una revisión al texto preparado para la guía de los expertos electorales, así se llama el documento, que la Unión Europea enviará a las elecciones en México, no califica al gobierno del presidente López Obrador así como lo dice la revista Proceso y además, buenas noticias, reconoce el amplio apoyo social que tiene. La palabra populista salió de la pluma de quien escribió esta nota en Proceso. Además, el embajador de Estamburgo confirmó que el escrito enviado por el Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la Comisión Europea no incluye las expresiones citadas por la revista Proceso. Pero así se las gastan. Vamos con la siguiente. Y bueno, esta es una regresión porque denuncian invasión de diplomáticos rusos en México. Pero resulta falso. Un columnista del financiero cuyo nombre no podemos mencionar publicó una pieza titulada Putin ya está en México en la cual entre teorías de conspiración el escribiente jura y perjura que él comprueba una suerte de intervención rusa en nuestro país de cara a las elecciones. ¿Saben con qué argumento? A ver si no les da un poquito de risa porque dice que el 60, bueno, que subió 60 por ciento los diplomáticos rusos en México en cuestión de meses lo que llevó un total de 85 representantes diplomáticos. Hay que decir sí hay 85 representantes diplomáticos de Rusia en México, pero no es como dice el columnista del financiero y les vamos a decir por qué. Pero antes también hay que citar a la periodista estadounidense Dolía Esteves que ella aportó sus propias listas para corroborar que hay 85 diplomáticos rusos y que son estos 85 diplomáticos son espías en la embajada en México y dice que son mucho más que los 42 diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en México. Esto que dice Dolía Esteves es falso, o sea, no existen espías en la embajada y tampoco son 42 diplomáticos únicamente en la embajada de Estados Unidos. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la embajada de la Federación rusa cuenta con 85 diplomáticos no son espías estos están acreditados en México 50 son de rango diplomático consular y 35 de la rama técnico administrativa. Asimismo, la Cancillería mexicana precisó que en la embajada de Estados Unidos en México hay 722 trabajadores acreditados 503 en el rango diplomático consular y 209 en el rango técnico administrativo. Bueno, 722. 8 veces más que los rusos, no como dice Dolly Esteves. En el caso de China hay 82 funcionarios. Decía este el fisgón que por qué Dolly Esteves le contestaba tan feo y le digo que porque Esteve dolia contigo. Es que Esteve dolia contigo. 46 en el rango diplomático consular y 36 en el rango técnico administrativo. Pero si creen que aquí acaba, pues no, porque Dolly Esteves fue más lejos y publicó el pasado primero de abril en el periódico Eje Central un artículo sobre la cooptación rusa de periodistas mexicanos. ¿Quién le cree? Pues absolutamente nadie, porque la verdad es que no da ningún dato relevante salvo que un funcionario fue a entregar un premio. Eso es todo su fuente. Pero como les decía al principio de esta nota, la intervención rusa es una mentira y parte de la campaña en contra del presidente y su gobierno. Pero ¿no les parece que les da la sensación como si estuviéramos viajando en una máquina del tiempo a aquellos años de 2018 donde estaba Andrés Manuelovich y las conspiraciones rusas? ¿Será que a los periodistas y a la oposición se les acabó la imaginación? Ahí se las dejamos. Pero vamos con la siguiente. Falso desabasto de medicamentos en el IMSS. Después de semanas de embestida mediática y digital contra la megafarmacia y la distribución de medicamentos, ahora vuelven al tema del desabasto. El pasado 21 de marzo en el Heraldo de México Darío Celis Estrada escribió un supuesto desabasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social pero eso no es cierto. El modelo y bueno además nos dan la oportunidad no solamente de desmentir este bulo sino de explicar cómo funciona el sistema de abastos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este busca evitar la escasez de cualquier medicamento a nivel nacional por lo que no hay desabasto. Uno de los pilares es la operación a través de órdenes de reposición permanente es decir se realizan los pedidos conforme a las necesidades de la clave es decir los medicamentos que hacen falta por lo que siempre se reprovisionan las medicinas. Existen mecanismos de control y seguimiento como nunca antes hay que decirlo también pero son las necesidades de cada representación o sea cada hospital Secretaría de Salud de los Estados etcétera las que marcan la pauta del proceso de abasto permanente. En el Instituto Mexicano del Seguro Social hay procedimientos de compra locales por los que representaciones estatales o por las unidades médicas de alta especialidad para adquirir insumos para la salud que por incumplimientos de la proveeduría es necesario comprarlos para brindar la atención a los pacientes y evitar la interrupción de los tratamientos. Dos cosas esto quiere decir que nunca se queda nadie sin medicamento y que si la proveeduría no tuviese el medicamento se busca por otro lado para adquirirlo. En la adquisición de insumos para la salud y medicamentos participan Laboratorios Biológicos y Reactivos de México que es Virmex como consolidador de la demanda del IMSS-ISTE y también del IMSS-Bienestar. Hay que decirlo también a todas a todos el suministro de insumos para la salud además se ve fortalecido y se dispone de más piezas y de más proveedores para atender la necesidad de la derecha a biencia y de la población usuaria de los servicios de salud. Hasta aquí esto pero hasta aquí el quién es quién en las mentiras de la semana pero como cada miércoles ahora vamos a actualizar quién es quién en los bots porque vamos a darles un informe de la campaña del hashtag narcopresidente. ¿En qué va esta campaña? Se cumplen ya dos meses desde que en México comenzara una de las mayores campañas digitales artificiales que se haya conocido en la historia de los hashtags vinculados a el presidente Andrés Manuel López Obrador una candidata presidencial a ellos los quieren vincular con el narcotráfico y esto es un estudio que realizó Julián Macías analista de redes y que es la cabeza del proyecto Pandemia Digital. En su informe sobre esta campaña Macías registra la etiqueta más usada que es narcopresidente AMLO y sus variantes. Estas han tenido 20 millones de tweets publicados por 350 mil cuentas diferentes y narco candidata Sheinbaum con más de 10 millones de tweets. El analista español señala que aunque son numerosos los indicadores que apuntan a la artificialidad de la campaña podríamos indicar tres principalmente y ahí va el primero. ¿Me pueden pasar la gráfica que siguen? Que esta es muy significativa. El primero es que cada día la distribución de tipos de tweets siempre fue constante. ¿Qué creen? De estos 20 millones de publicaciones solamente el 1% son tweets originales frente a un 70% de retweets 25% de respuestas y 5% de menciones aproximadamente. Imagínense este es el tipo de campaña que se traen y además ni siquiera coinciden los datos si fuera orgánico solamente sería el 1% de los tweets que se publican. Pero vamos con otro elemento que confirma el uso de bots robots o cuentas automatizadas y esta es la publicación de millones de tweets con los mismos errores ortográficos como ya lo hemos visto en otras entregas. En los hashtags y la repetición de las mismas cuentas son retweeteadas y hay otras cuentas de las campañas con hashtags correctos o incorrectos. En estos dos meses se lanzaron más de 4 millones de tweets con hashtags que tienen... El mejor de esos tweets con faltas ortográficas era el de narcopredidenta caludia. ...alguna falta de ortografía desde 182 mil cuentas. La activación masiva de manera coordinada coincide en el tiempo con dos artículos publicados que esto también ya lo hemos dicho pero es muy importante reforzarlo el 30 y 31 de enero por medios internacionales La Dolce Bell y ProPublica que fueron difundidos masivamente en Twitter por un troll center de la oposición por 60 mil el de La Dolce Bell y 90 mil el de ProPublica que fueron difundidos solo por Twitter. Esto es inusual porque en Facebook no tuvo tanta repercusión. Si hubiese sido cierto lo que la distribución hubiera sido orgánica se hubiera distribuido más en Facebook porque el usuario ahí tiene el poder de publicar lo que se encuentra y hacerlo pero no con un... por supuesto no con este tipo de etiquetas pero no sucedió así y los motores ni de Twitter ni de Facebook se hacen responsable de la cantidad de mentiras que circulan por sus plataformas. Esto también hay que decirlo. Las tres cuentas que más compartieron estos artículos fueron ahí les va por supuesto el expresidente panista Felipe Calderón Claudia X González y Agustina Tonetti que ustedes recordarán que él forma parte de la Fundación para la Libertad de Argentina y es miembro de Atlas Network una organización que también ya hemos dicho es financiada por Estados Unidos. También está Ricardo Salinas Pliego y José María Aznar y que es una de las impulsoras de la campaña digital en el exterior. Llama la atención también la elevada cantidad de tweets publicados por las cuentas más retuiteadas del Troll Center y aquí si me pasan por ejemplo la siguiente por favor ahí bueno ustedes no alcanzan a ver pero les vamos a compartir este documento estas cuentas son las que son digamos la base para generar la tendencia y está Río Melisabeli Lizigé Lety Maldo José Díaz o Laura Mex que lo mismo mandan mensajes con el hashtag narcopresidente AMLO que mensajes de ataque contra una candidata y a favor de la candidata de los conservadores hay algunas joyas por ejemplo se emitieron un millón ocho mil tweets publicados con la etiqueta narcopresidente AMLO con un cero en lugar de una O un millón imagínense un millón de personas no se equivocan en la misma cosa al mismo tiempo es con eso comprobamos que de las 137 mil cuentas destacan además Sociedad Civil MX de Claudio X González y la propia cuenta de Claudio X González Javier Lozano Emilio Álvarez y Casa y las Guacamayas estas son de las más retuitadas y compartidas como se puede apreciar durante todos los hashtags analizados apenas superan el 1% de los tweets originales siendo las cuentas Diana las que más capitalizan la mayoría de la conversación las 50 cuentas que reciben más retuits suman más del 50% de la actividad total como ya describió el investigador Carlos Augusto Jiménez al analizar el hashtag narcopresidente AMLO02 aquí está pero en resumen la narco campaña durante estos dos meses sumó en total unos 30 millones de tweets publicados esto sumando tweets originales menciones respuestas y retuits por parte de más de 300 mil cuentas únicas usando hashtags como narcopresidente AMLO y al menos 80% de esta actividad es artificial y solo el 1% son mensajes originales miren se calcula que el narco de México gana 600 mil millones de pesos al año en general entonces por 5 años se calculaba que iba a ganar 3 billones de pesos 3 millones de millones de pesos y el presidente AMLO calcula por los por las destrucciones de laboratorios y los decomisos y el cierre de rutas y el control de fronteras que tiene el gobierno del presidente AMLO calcula pérdidas del narco por 2 billones de pesos eso quiere decir que solo habría ganado uno de los 3 billones de pesos que tenía contemplado el narco por lo tanto el presidente AMLO es lo más alejado de un narco presidente que se puede tener en este país esto pues por supuesto agregar que la mayoría de los tweets se producen en el extranjero aquí está este mapa donde nos dice que solamente el 40% de los mensajes se publican en México los demás vienen del exterior sobre todo de Argentina Colombia y España pero si creen que nada más de Latinoamérica pues se equivocan porque también están países de África y Asia también está China India Rusia y un largo etcétera hay unos tweets que vienen de Islandia unos vienen de Guam miren unos vienen de Guam otros vienen de Nueva Zelanda como Australia pero bueno cerramos con la última medición de la campaña de la semana 20 al 26 de marzo donde se impulsaron los hashtags o etiquetas narcopresidente AMLO 21 al 24 lo curioso es que las principales cuentas que impulsan la campaña con estas etiquetas o hashtags esta semana fueron Felipe Calderón Javier Lozano Joaquín López Doriga Ricardo Salinas Pliego y casi siempre aparece Claudio X González aquí también tenemos a Antonio Garciniet como para que vean nada más aquí nada más si me pasa la anterior por favor creo que si es la anterior sí estos son los resultados a través del tiempo es una semana de medición el pico más alto es cuando el hashtag llega a las menciones más altas va descendiendo y ahí es cuando van a a lanzar otro tweet más bien otra etiqueta narcopresidente AMLO con otro número imagínense la cantidad de dinero invertido que está aquí tienen estudiada la tendencia del algoritmo de Twitter por colores el rosa significa uno el azul significa otro el morado otro también se los vamos a compartir como para que vean cómo está diseñada esta campaña para que se baje un hashtag y suba otro vamos a terminar esta sección con un par de cosas porque primero que nada les queremos compartir esta esta encuesta que es México con más confianza en su gobierno esta es una encuesta del panorama de las administraciones públicas en América Latina y el Caribe 2024 de la UCE México es el segundo lugar en confianza en sus instituciones solamente por debajo de Costa Rica en Latinoamérica 53% de los ciudadanos confía en sus instituciones y nada más para que vean de qué tamaño es la campaña ahora vamos a ir con el video de infodemia sobre el manejo de los casos de violencia como los déjenme ver si sí es este dice México con más confianza en su gobierno vamos a buscarlo México con más confianza en su gobierno que es en el gobierno México sube cinco posiciones 16 más confiables de Latinoamérica si al parecer es de Latinoamérica después de Costa Rica si es de Latinoamérica sería bueno ver uno del mundo instituciones de cómo generar imágenes violentas sin un sentido informativo violencia en nuestro país vamos a ver sensacionalismo repetición de imágenes violentas sin un sentido informativo y noticias falsas son algunas de las características del amarillismo reproducido en medios de comunicación y redes sociales luego del linchamiento ocurrido el 28 de marzo en Taxco Guerrero uno se sobredimensionan los casos de justicia por propia mano en su primera plana del sábado 30 de marzo el diario El Universal señala que en los últimos cuatro años hubo 823 intentos de linchamiento en el país de los cuales 129 sí se llevaron a cabo El Universal como portada de la nota en su portal web y en el interior de su edición impresa utilizó la imagen de la mujer linchada el jueves 28 de marzo y aseguró que este fenómeno se debe a la falta de actuar y desconfianza en las autoridades sin embargo los mismos datos publicados por El Universal muestran una reducción en los linchamientos ocurridos al pasar de 39 en 2020 a 19 linchamientos en 2023 contrario al argumento que sostiene El Universal y con sus mismos datos hay una reducción de los casos de linchamiento al mismo tiempo que crece la confianza de la población en las autoridades 2. Generalización de la violencia por parte de medios de comunicación la visión que transmiten los medios de comunicación todos los días es como si en todo el país se viviera en un estado de violencia permanente los medios de comunicación generalizan la violencia en el país a partir de casos particulares como el feminicidio de la niña Camila y el posterior linchamiento de sus presuntos asesinos estos medios privilegian y magnifican la cobertura de la nota roja dedicándoles la mayor cantidad de tiempo en sus espacios informativos incluso reproducen material distribuido por el crimen organizado cabe recordar otros tiempos como el de la Iniciativa México que firmaron más de 700 medios en marzo de 2011 ahí todos se comprometieron a omitir información que provenga del crimen para no ser voceros del crimen organizado ahora tienen libertad absoluta hasta para mercantilizar el morbo y el dolor humano por otro lado los reportes quincenales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México sobre detenciones destacadas se refieren a los avances en la persecución de los crímenes explotados en medios de comunicación pero los avances y resultados ya no encuentran la misma resonancia 3. Amarillismo y violencia en redes sociales sin control a pesar de que redes sociales como Facebook X y YouTube tienen políticas severas contra el uso de imágenes violentas estas plataformas permitieron la publicación y la viralización del hinchamiento ocurrido y también permiten difundir imágenes explícitas donde el crimen organizado golpea amenaza y asesina las transmisiones en vivo de linchamiento en Taxco Guerrero no fueron interrumpidas por las plataformas e incluso imágenes y videos de este episodio siguen disponibles en esas redes En estas redes sociales también fueron permitidos los mensajes de odio y los llamados a continuar el hinchamiento de los presuntos responsables del asesinato de Camila apología del morbo e incitación a la violencia las plataformas no se hacen responsables Infodema Solamente concluir que el tratamiento que le dan a estos tipos a este tipo de noticias difundiéndolas con tanta crudeza en las redes sociales no abona a absolutamente nada hay algunas políticas de las redes sociales es que niños de 13 años están viendo redes sociales y ni siquiera ponen un warning una advertencia de que hay contenido violento Atraiga el caso Gracias presidente También bueno con lo sucedido ahora de la candidata que lamentablemente asesinaron ahí en Celaya Brenda Canchola del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato pues dijo que desconocía por qué la Secretaría de Gobierno de Guanajuato no le había dado la protección como debía de ser ella se deslinda de la protección dice esto no está en mi competencia y culpa a la Secretaría de Gobernación del Estado ¿qué nos puede decir sobre esto de que insisten en culpar al gobierno federal por no proteger a la candidata? Pues no es algo que no se haya informado aquí es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato desde hace años tienen el primer lugar en homicidios y pues es un asunto cotidiano nada más que los medios de manipulación no tratan el tema no lo trata Televisa no lo trata Azteca no lo trata Imagen no lo trata la Reforma no lo trata la Universal no lo trata Radio Fórmula Asir la W etcétera 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 hay una relación de componendas ni de complicidades hace dos días di a conocer cómo había estado el fin de semana y cómo Guanajuato primer lugar en homicidios porque no me pone luego di a conocer el resultado del lunes les voy a dar a conocer el resultado de ayer este es el fin de semana de todos los homicidios del país el fin de semana 334 el 12% de Guanajuato y esto pone en evidencia la manipulación porque en los medios chayoteros tratan de achacarle la violencia al presidente AMLO los homicidios son del fuero común del fuero estatal son los estados que nos tienen que perseguir y domina Guanajuato que es panista presidente ayer decía que Diego si no gobernaba mas no mandaba en el estado volvería a hacer este llamado al fiscal Carlos Amarripa para que deje el impuesto es que tienen que atender el asunto porque está totalmente fuera de control nada más que en este caso los medios de manipulación guardan silencio silencio cómplice pero al día siguiente el lunes miren de 76 homicidios esto es el lunes 15% o sea 11 de los 76 en Guanajuato en Guanajuato 11 de los 76 de todo el país y Guanajuato así chiquitito ayer y ahí todo el problema 71 homicidios 16 en Guanajuato 23% en la barbaridad una barbaridad la desinformación de los medios y la manipulación de la violencia el otro día estaba un mexicano que vive en Estados Unidos que fue a Chiapas y le secuestraron creo que a su papá y estaba ahí diciendo que las autoridades locales de Chiapas le habían dicho que era una zona donde controlaba el crimen organizado y no sé qué y él remata la nota lo están entrevistando y remata la nota diciendo eso es a lo que los llevó la estrategia de abrazos y no balazos o sea nada que ver nada que ver está hablando de un problema local está hablando del gobierno de Chiapas y acaba con que los balazos y los abrazos y los no balazos son puros montajes esto de la violencia puros montajes y esto de la candidata de Celaya les va se les va a voltear porque según el PRIAN la violencia es contra sus candidatos y no la violencia es la más fuerte es contra los de Morena y ahí en Guanajuato se va a llegar a la verdad de que las mismas autoridades tienen que ver no haberle dado la protección como dicen los jóvenes zafo zafo no 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 pero donde se le puede llamó la atención de lo que escribió fue la foto con la que compartió este mensaje donde se le puede ver al empresario portando un arma sí pero no no voy yo ¿qué opina usted como presidente no voy a engancharme en eso no 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 el salinas pliego como dicen los jóvenes zafo zafo este no 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 es muy claro tenemos diferencias en lo político y en lo ideológico tenemos dos proyectos distintos uno donde se pagan impuestos y otro donde el señor no quiere pagar impuestos quiere que todo el mundo nada más se rasque si muy bonito les parece como mucha libertad no es completamente inhumano completamente inhumano que no haya solidaridad entre las personas totalmente inhumano no es este que me pasen un reporte cada semana o cada 15 días no diario entonces donde tenemos más presencia de grupos de la delincuencia también es importante y eso lo sabe la gente pero hay que decirlo no está de más de que la violencia en el país está focalizada vamos viendo lo de ahí por ejemplo en homicidios ¿por qué hablo de homicidios? porque si les digo secuestros van a decir que puede haber cifra negra que la hay porque muchos no denuncian los robos también hay cifra negra pero homicidio no es muy poco está otra vez ¿no? 12% en Guanajuato 53% de la violencia en 6 estados y 5 estados sin homicidios unos más adelante acá Alejandra Fraustro que nos diga de hecho hemos estado yo en estos 22 años hay que aprender a autolimitarnos aunque no exista una frontera una raya uno mismo tiene que aprender a no excederse porque si no tiene un efecto opuesto contrario lo que llaman efecto de boomerang que se lanza algo y se regresa o decían también que el que escupe al cielo en la cara le cae muy bien vámonos con algunas notas locales agencia federal anticorrupción no quieren corral bueno los puntos principales tener servidores públicos de probada honestidad crear un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que permite invertir eficientemente recursos esto es muy importante hay que simplificar las leyes de los servidores públicos y garantizar la transparencia en todo momento conforme la digitalización avance esto va a ser cada vez más sencillo la verdad es que los servidores públicos tienen que leer una cantidad de leyes bestiales ya no saben ni que pueden hacer ni que no pueden hacer y tienen un montón de miedo tampoco es la idea tener instituciones que permitan compartir información y avanzar en la cero impunidad frente a la corrupción así es que compartan la información entonces va a haber un montón de datos y donde hay un montón de datos es una mina de oro para los estudios de ciencias de datos se dice convocar al acuerdo nacional para un buen gobierno bueno los municipios y los estados si esto debe de más que un acuerdo debe ser una coordinación de conocimientos para que los municipios puedan pues saber qué es lo que hacen otros municipios para evitar la corrupción y también los estados crear la agencia federal anticorrupción que va a tener capacidad de investigación en inteligencia financiera entonces ahí va a estar lo bueno va a haber una ley general para investigar y sancionar los delitos por corrupción y mayores controles para evitar el abuso de los casos de excepción a la licitación pública todavía se va a quedar muy bajo se tiene que aprender a hacer compras sin corrupción no necesariamente la licitación quita la corrupción ni la no licitación hay que estudiarlo bien puede hay muchas licitaciones que de todas maneras tienen corrupción dice doctor ahora que estés a cargo de la agencia despides a Corral no yo creo que si me van a meter a investigar lo del inteligencia para detectar corrupción que yo nunca he sido servidor público entonces ya veremos seguramente incluso el ritmo de trabajo las horas y todo eso no me van a gustar ya veremos como nos adaptamos lo que si les puedo decir es que así como de servidor público clásico no creo que me vean pero bueno si también hacer cosas por la transformación en serio pues si es algo muy atractivo entonces ya veremos Genia López defiende al hijo de Xochitl Galvez con esta cara hombre mejor que ni lo defienda tribunal electoral no fue en contra del libro de AMLO ya vimos todo esto ya ya vimos todo esto el IMSS bienestar avanza en el Estado de México lentamente un buen recuerden que no había entrado el Estado de México al IMSS bienestar Clara Brugada revela Megaplan para el transporte público cinco líneas de cable bus el metrobús en el circuito interior ese está padre y ese me va a servir mucho semáforos inteligentes hay que ver esto que tal los semáforos inteligentes que van a como como se va a medir el buen funcionamiento de la red y como hacerla que aprenda sola yo si estoy especializado ahorita en redes que aprenden solas combinadas con lo que hay de textos y lo que hay de imágenes es con lo que se considera que va a ser la inteligencia artificial muy bien por acá alguna nota nueva no esto ya lo vimos por acá esto el voto es voto inútil otorgar votación diferenciada se refiere Sheinbaum no a a diferenciarla entre el PT el verde o morena sino entre la coalición de PT verde y morena contra la condición la coalición del PRIAN ese ahora como votar depende de donde estén y que acuerdos hay entre los partidos hay un dicen un video de Noroña de como votar bueno ahorita no lo tengo preparado pero se los preparo después todo el mundo dice que ahí explica muy bien básicamente miren es que a mí se me olvida cómo se dice uno es coalición y el otro es candidato común y dependiendo normalmente si ya vienen los tres en el cuadrito pueden votar por los tres y si vienen separados pues el que te guste el PT el verde o morena la mayoría de la gente va a votar por morena todo morena la mayoría de la gente pero los del PT y el verde hay que impulsarlos a que voten por el PT y por el verde ruido ya se quitó no es que creo que estaba yo haciendo yo el ruido Saldívar rechaza la elección de Corral para anticorrupción cree que Maru Campos lo va a meter al bote Arturo Saldívar no le gustó la elección de Javier Corral como posible fiscal anticorrupción el ex ministro de la corte que ahora reporta en el warrum morenista cree que el ex gobernador de Chihuahua puede tener excesiva autonomía y eventualmente complicar al gobierno de la 4 sí yo también creo yo también creo que no hay que darle tanto poder yo creo que está bien esto que hizo pero no no me parece una figura ejemplar anticorrupción no me parece que sería un error cerca de Saldívar recuerdan lo sucedido con Ernesto Seillo que se designó como fiscal al panista Antonio Lozano y no aguas eh quienes se recuentan a Corral además señalan que el ex gobernador ha comentado con especial interés los negocios de los hijos del presidente con Pemex o sea que se cree lo de los hijos del presidente está todo menso sí el Corral ha ido contra el presidente AMLO ahí viene el ruido será que estoy pateando el cable por eso dice Saldívar además trae el cálculo de que es probable que la gobernadora de Chihuahua avance en breve contra su antecesor por expedientes de presunta corrupción que bastarían para encarcelarlo no sería buen mensaje que Corral sea fiscal anticorrupción tras pasar algunas semanas detenido el futuro de Saldívar en un eventual gobierno de Simba es brumoso no se le menciona para Segov y en diversos ámbitos morenistas creen que Alejandro Gertzmanero no renunciará no va a renunciar a la fiscalía lo único seguro que tiene de momento el ex ministro es su aparición semanal en Radio Fórmula donde cada vez que sale al aire el rating se desploma de verdad el rating se desploma cuando sale Saldívar en Radio Fórmula no Saldívar si está bueno para fiscal anticorrupción Saldívar si está bueno para fiscal corrió mi ley a 15 mil personas del gobierno bueno la verdad es que el gobierno de Argentina si es bastante gordo pero el problema que tiene mi ley es que no tiene la menor idea de cómo hacerlo eficiente no se trata nada más de correr gente se trata de hacerlo eficiente y eficaz no él cree que el gobierno no debe de existir el gobierno argentino que preside Javier Miley informó que dio de baja 15 mil contratos del sector público nacional que vencían a finales de marzo o sea simplemente no les extendió el contrato o sea hizo una taruga simplemente no extendió el contrato que bárbaro bueno este cuate además se siente soñado bueno vamos a ver en el minuto de ciencias más sobre el tema de los embeddings que son las contextualizaciones o las conceptualizaciones como la máquina aprende conceptos bueno la máquina no puede entender conceptos así como nosotros de hecho nosotros tampoco si pudiéramos ver cómo es que entendemos las cosas encontraríamos una serie de proteínas distribuidas en membranas de nuestros de los axones de nuestras neuronas y conexiones físicas de neuronas con neuronas ¿qué hace? entonces la máquina pues algo parecido pero lo va armando vectores de conexión vectores de conceptos ¿cómo deben de estar organizados estos vectores? eso no es tan importante de hecho se comienza con vectores al azar y es la máquina la que va cambiando estos vectores hasta encontrar relaciones entre ellos distancias entre ellos y lo va optimizando optimizando para llegar a algo que tú ya tienes conocido una estructura que tú ya tienes probada un modelo que tú ya tienes desarrollado entonces para hacer aprender a las máquinas necesitas primero tener un modelo ya desarrollado de que quieres que aprendan y darles muchos datos donde conozcas la solución para después ponerlas a hacer cosas en datos nuevos o de cosas desconocidas entonces por ejemplo en casos de corrupción decirlo de una forma así muy sencilla muy simplificada sería agarrar datos de lo que ha aparecido en el gobierno en los últimos años de donde se tengan datos datos estandarizados no te vas a poner a estandarizar datos viejos me refiero a en qué formato estén los datos y empezar a ver casos donde no hay corrupción enseñarle a la máquina donde no hay corrupción y luego enseñarle a la máquina donde si hay corrupción y que la máquina pueda decidir si hay o no corrupción con qué porcentaje de probabilidad eso sería muy a lo bruto lo más fino sería que la máquina pudiera detectar qué tipo de corrupción en dónde y estableciera como los porcentajes y después estableciera identidades de los corruptos y las relaciones entre ellos eso es algo aquí hay vectores para palabras para oraciones imágenes todo representado en vectores y después se pueden simplificar estos vectores con ciertas características por ejemplo un ejemplo así muy simple nombres de seres humanos nombres Pepe y Pedro y Anita y etc entonces tú le dices a la máquina si es hombre o es mujer y acabas con un vector solo de dos componentes y uno cero es hombre y cero uno es mujer y todos los datos los transformas entonces del vector que era no sé Anita y Pedro y no sé qué a cero uno lo que va a acabar entendiendo la máquina es que la gran probabilidad de que sea hombre o sea mujer está en la última letra si es en el español pero no siempre incluso por ejemplo el mío Julián al parecer también es nombre de mujer entonces ahí se va a confundir aunque en español creo que es Juliana pero en otros lenguajes también es una cosa rarísima si me han llegado a decir en algunos países oye ese es nombre de mujer y así pues en español así no pero seguramente con ustedes y esas qué tipo de cosas se pueden hacer bueno ya empieza a trabajarse la memoria de corto plazo de largo plazo para las cálculos las distancias entre conceptos las relaciones entre conceptos ya empieza esto de conceptualizar hace unos años era desconocido cómo se iba a conceptualizar cómo las máquinas iban a establecer conceptos y cuando se resolvían algún problema las máquinas pues no sabías por qué o sea sabías que habías hecho un modelo de red neuronal y que encontró los coeficientes y que con eso se resolvió el problema pero no sabías que había aprendido la máquina de todo esto ahora con la conceptualización ya se puede hacer esto son pasos intermedios se llama embedding por si por ahí se lo encuentran en inglés estos conceptos se quedan en inglés el machine learning se llama machine learning y el embedding se llama embedding nada más la convolución como se dice igual pues sí esa sí se llama convolución muchas gracias por estar en el mitote y nos vemos mañana el productor está afuera en el patio y no lo pude agarrar este le puse una comida allá afuera pero dice Leonor que no le saque su arena que va a creer que lo estoy corriendo entonces ahí está afuera el productor hoy no va a haber productor a ver si mañana ya lo puedo meter otra vez gracias presidente aquí lo traigo en mi mente es usted un chingo hoy vuelvo a Tulum voy con muchos chairos llevamos un buen varo lo voy a disfrutar hoy vuelvo a Tulum y me llevo al gato a pasar un buen rato vamos a sofrir y me llevo al gato a pasar un buen rato vamos a sofrir vamos a sofrir en vuelvo a Tulum voy con muchos chairos y vamos un buen varo lo voy a disfrutar Hoy vuelvo a Tulum, hoy vuelvo a Tulum Hoy vuelvo a Tulum, hoy vuelvo a Tulum Con Lucas Alamán Hoy vuelvo a Tulum Gracias presidente, siempre estará aquí en mi mente Lo vamos a extrañar A Tulum, a Tulum, a Tulum, hoy vuelvo a Tulum Con Lucas Alamán Hoy vuelvo a Tulum A Tulum, a Tulum, a Tulum Hoy vuelvo a Tulum Vamos muy bien Y con tus mentiras puedo regresar Atención a todos y junten atrás La transformación no tiene marcha atrás No tiene marcha atrás Sé muy bien Que no vamos a parar Hasta lograr Trato para ese lugar Sé muy bien Que me vas a acompañar Me vas a luchar Ahora van a derrotarlo Sé muy bien Vamos muy bien Ya tenemos aipen, ya tenemos tren La refinería y el rescate de A.P.M. Tragó desde el escopo y chapultes de Vamos por más Ni con tus mentiras puedo regresar Atención a todos y junten atrás No tiene marcha atrás No tiene marcha atrás Sé muy bien Que no vamos a parar Hasta lograr Trato para ese lugar Sé muy bien Que me vas a acompañar Me vas a luchar No nos van a derrotar No nos van a regresar Se muy bien Se muy bien A IFA, ya tenemos tres, a refinería, a los Catapémex, a la CFE y Capultepec. Sé muy bien, que no vamos a parar, hasta lograr transformar este lugar. Sé muy bien, que te vas a acompañar, vas a luchar, nada para derrotar. Sé muy bien, que no vamos a parar, hasta lograr transformar este lugar. No creo ganar de regresar, sé muy bien.